Escucha, un ruido para este cabrón de Yacopulco, un ruido, 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 ruido. ¡Pulsi! 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 ¡Faltamos un pepio en gordo en el pasado! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos de 4x4 para que se revienten bien chingón, Sionu! ¡Viva! Joder, Joder ¡Qué hecho el ruido para esta batalla ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!